No, yo no le voy a decir quién fue, ni se le ocurra. Eso me pasa a mí por tonto, por dejarme convencer. ¿El qué? Ay, bueno, bueno, sí, ya, como insiste tanto, le voy a dar una pista. Es una actriz reconocida y famosa. Ella no es de aquí, ella es española. Lo que pasa es que viene a hacerse aquí tratamientos de belleza y yo soy el que la acompaña para todo lado, el que le hace los peinados, los tintes. Y como me quiere mucho, pues me invito a toda una sesión de unas nuevas inyecciones revitalizantes, regeneradoras y anti-arrugas. Pero mire cómo me quedó la cara, mire cómo estoy. Yo que me dejé convencer. Ya no puedo expresar. Ahora sí se me acabó la carrera como actor. No tengo emociones, no me salen en la cara, no puedo expresar nada. Estas de aquí, mire, mire, mire. Estas que tenía aquí ya no están. Estas de aquí tampoco, las de arriba no. Ah, no, esta es una mascarilla que me puse para la inflamación. Pero aparte me dijeron que me iba a durar esto seis o siete meses y que luego iba a volver a recuperar mi cara normal. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Si parezco una muñeca de esas inflables. Una máscara ambulante. Lo único que me queda es presentarme a un reality de esos shows de famosos. Pero es que ni eso soy. Mi cara, mis arrugas, mi expresión. Pasado mañana, tengo que cantar. Pues me va a tocar decir que me hice esto a propósito. ¿Qué más puedo hacer? No, 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 no. Es esa, esa que dice... Esa que dice... Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón. Mi amor, tal vez soy yo, quizás sea yo, recordarás, así era yo. No puedo ni hacer el guiño del ojo. ¿Picar el ojo? Ese no lo puedo hacer. ¡Gracias! Gracias por ver el video.